Estamos convocados por el Intendente en operativos que se están dando habitualmente, son operativos que se hacen en los barrios junto con el resto de los organismos nacionales, está PAMI, Migraciones, está el Ministerio de la Mujer y están todas las secretarías municipales. Hoy fundamentalmente vinimos con un equipo más grande de ANSES para poder atender a todos los trámites, así que bueno, estamos acá a disposición del barrio y esperemos que se pueda seguir repitiendo en forma habitual. ¿Qué trámites son entonces los que puede hacer el vecino y en qué horario se puede acercar? Es de 9 a 14 y todos los trámites de ANSES, desde inicios de jubilaciones hasta la carga de certificado de ayuda escolar, asignaciones por hijo, aguache, todos los trámites se pueden hacer. ¿Es decir que no tienen excusas? No, no, no hay excusas para decir que no han podido acercarse, el lugar es amplio, se respetan todos los protocolos, así que es sin turno, pueden acercarse directamente al gimnasio de la cantera. Y además el vecino tiene el beneficio de contar con otras áreas municipales y nacionales. Claro, hay muchos casos en que se da que tienen diferentes atenciones, tanto sea de la municipalidad o de esta migración, SPAMI, está la Secretaría de la Mujer, están todos los organismos dispuestos a atenderlos. ¿En esta ocasión se acercaron operadores de Buenos Aires? Sí, tenemos operadores desde Buenos Aires y de la regional de Río Gallego que han venido para poder atender los trámites y que no decaiga la atención en la oficina de ANSES. Gracias. 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 Gracias.